Cada uno recuerda lo mismo de una forma diferente. Las historias, anécdotas, los buenos y los malos momentos. Todo eso queda en la memoria y así se va construyendo la historia. Y hoy te contamos la historia de nuestros héroes, la de aquellos que forjaron la esencia de esta institución, la gente necesaria, los que han dejado su huella plasmada en cada trabajo realizado desde que llegaron al Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales. Hay guerreros que no necesitan armas y así lo demuestra el señor Plinio Alberto Quintero, con una encantadora sonrisa, oriundo de Sábana Grande de los Santos y con 41 años de servicio, nos cuenta que entró a laborar a Lidán para poder llevar el sustento a su hogar. Comenzó como trabajador manual y con el paso de los años realizó otras funciones, aprendiendo el oficio como conductor. Tras pasar por quebrantos de salud y ser operado a corazón abierto, le dice adiós a Lidán, se retira, porque necesita tiempo para recuperarse completamente. El señor Plinio se va lleno de recuerdos plasmados en el alma, pero hoy emprende una batalla. Quizás la más importante, que es luchar por su vida para seguir al lado de su familia y amigos que lo aman y estiman. Bueno, claro que sí nos va a hacer falta, pero bueno, su condición le dio la oportunidad de irse, pues su salud cuenta. Bueno, el señor Plinio es un compañero que dio todo por la institución, y excelente trabajador, nos sentimos muy orgullosos de él en la institución, un compañero 100% positivo. Y si de historia se trata, en la provincia de Chiriquí conocimos al señor Adán González Serrano, un chiricano humilde, sencillo y orgulloso de contarnos su historia, que inició hace 38 años, trabajando como operador de pozos, luego de algunos problemas de salud, es trasladado a la planta potabilizadora de los algarrobos, donde sus últimos días en la institución realizaba trabajos de mantenimiento. El señor Adán se despide del IDAM, se despide de su casa, consciente que ya es tiempo de irse y darle oportunidad a la nueva generación, para que forme parte de la familia IDAM. Se va con sentimientos encontrados, y es que los terrenos donde está ubicada la planta potabilizadora de los algarrobos, alguna vez fueron de su familia. Con nostalgia, aún recuerda su niñez cuando caminaba por estas tierras, que hoy brindan salud a todo un pueblo. Este terreno de nosotros, de mi papá y el bendivesto, y aquí yo nací en mi primer año. Si bien es cierto trabajar en una institución como el IDAM, es estar en actividad diaria y constante, por lo que el tiempo muchas veces falta, pero el deseo de aprender rompe todas las barreras. Y en el IDAM, las oportunidades siempre están esperando por todos los que anhelen superarse. Prueba de ello es el señor Venancio Espinoza Araúz. Entró a la institución en mayo de 1979. Laboró por 37 años como técnico geólogo, recorriendo el país para brindar solución a la población necesitada de agua potable. Le envío un mensaje a todos mis compañeros, que han quedado laborando en la institución, al personal nuevo, que hagan su trabajo con empeño, con amor, que lograrán mucho al final de su carrera, ya que la institución tiene grandes oportunidades, o le dará grandes oportunidades. En un ambiente donde siempre hay que enfrentarse a situaciones difíciles, la responsabilidad y el compromiso son factores importantes para solucionar cualquier imprevisto. Y el señor Hernán Mujica Atencio sabe muy bien poner en práctica todo su ingenio y creatividad para salir adelante. Oriundo de la colorada provincia de Veraguas, en 1976 inició labores en el Irán como trabajador manual. Después de varios años de aprendizaje en diferentes áreas, realiza trabajos de mantenimiento y reparación de tuberías. Con su sencillez, humildad y sonrisa honesta, él es un ejemplo a seguir. Con 40 años de continuo esfuerzo, sus manos reflejan los días y noches de arduo trabajo. Orgulloso de lo que hace, nos cuenta cómo ha sido su vida en el Irán. Bueno, en esos 40 largos años, mi experiencia ha sido buenísima en el Irán. Muchos compañeros buenos, jefes buenos, secretarias y todo. ¿Qué es lo que más va a extrañar cuando se va a ir? Bueno, mis compañeros. Mis compañeros. El señor Hernán es uno más de los 417 colaboradores que se retiran acogiéndose al plan de incentivo por años de servicio que ofrece el Irán. El mismo otorga cierta cantidad de dinero en función de semanas por años de servicio y se le hace entrega al colaborador al finalizar su vida laboral. Este plan se divide en tres fases. En la primera, se retirará el personal que sufre enfermedades crónicas y degenerativas. En la segunda fase, se acogerá el personal que ya puede recibir una pensión de la caja de seguro social. Y la última fase es para todo el personal que cuente con 25 años de servicios o más. Dentro de la primera y la segunda fase, que es específicamente este año, se están retirando 417 personas. Para el año 2017, estamos previendo que se retiren 500, arriba de 500 personas. En total, representa aproximadamente el 33% de la fuerza laboral del Irán. Estamos implementando un plan de relevo generacional. Así que, en gran medida, esto viene a representar una justicia para todas aquellas personas que dieron su vida para la institución. Y esto va a llegar a ser un paliativo con el cual ellos puedan retirarse de manera digna, decorosa y con un sustento agradable para ellos. El Irán, además del área operativa, tiene otras áreas que también son de suma importancia, como el área administrativa. Y es aquí donde encontramos a la señora Iracén. Ella tiene 41 años de servicio en nuestras oficinas principales y es la encargada de recibir a todos nuestros clientes y usuarios con amabilidad, cariño y afecto. Sus inicios fueron difíciles, pero ha logrado aprovechar cada situación para demostrar su capacidad, inteligencia y habilidad. Hoy está a días de cerrar un ciclo en su vida y darle paso a una nueva etapa. Que voy a extrañar a mis compañeros de años de otra familia. Mi trabajo todos los días, la rutina, los usuarios que te demuestran su cariño cada vez que vienen. ¡Wow! Es duro. Pero sí voy a extrañar a mis compañeros. Tantas cosas que se van a extrañar de esta institución, todo lo que he pasado en ella, altas y bajas. Pero me siento orgullosa porque dejo un legado de amistad, de cariño, de responsabilidad y de un trabajo cumplido. Ha sido una experiencia muy bonita con ella y creo que no va a ser igual. No tanto por mí, sino también por los clientes que ya están acostumbrados a que ella sea lo que los atienda. El plan de incentivo por años de servicio se ha convertido en uno de los mayores logros de la institución, ya que nunca antes se había puesto en marcha un proyecto tan significativo para los colaboradores. Como cada una de estas historias, tenemos 2.500 historias más que contar, de colaboradores esmerados y comprometidos. Hoy le queremos dar las gracias a los que se van, a los que quedan, a los que están y a los que estarán. Ya que si hay algo que identifica a nuestros colaboradores, es experiencia, empeño, dedicación y amor por lo que hacen. Probablemente el mayor tiempo de mi vida lo pasé en esta institución. Por eso la quiero, por eso la defiendo, por eso me siento y me he sentido muy bien aquí. Me voy, sí, con nostalgia. Con cámara de José Moreno, Rafaela Sánchez, Idan Informa TV. Gracias por ver el video.